Música Amigos este día estamos Hola amigos Este día estamos muy felices de hacerles la cordial invitación A lo que es el Bazar Friki de este sábado Este sábado que pues el horario será de 12 de la tarde a 8pm Y va a ser ahí enfrente de la estación del video booth La que está en el IMSS Así en las food trucks Totalmente gratuito el evento ¿Qué más va a haber Nacho? Así es, estamos muy felices de tener nuestra propia sección De concurso de K-pop Para todos los amantes que les gusta mover el bote Pues ahí van a poder participar Así que por favor para que ahí vayan Ya solo quedan 3 días para hacer lo que es su inscripción Y para que asistan Para que asistan vayan pidiendo a los que son insinueros Su mamá, su abuelita, su tía Yo que sé A los que trabajan pues vayan ahorrando Ahí los esperamos Se lo van a pasar de poca madre Y nos vemos amigos ¿Qué foca? ¿Qué foca? CC por Antarctica Films Argentina